hola buenas tardes mira cómo están los pétalos caído en la grama porque está bien ventoso esta tarde parece como si fuera nieve ah Ahí vienen. Segunda de Timoteo 1.7 declara, porque Dios no nos ha dado a nosotros el espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Señor, estamos viviendo unos días difíciles y el temor está destruyendo la vida de muchas personas. Yo le estoy creyendo a Dios y a su palabra. Creyéndole al creador de los cielos y de la tierra, aquel que te ha creado a ti, a mí, a cada uno de nosotros. Creyéndole cuando dijo, yo nunca te dejaré, yo nunca te abandonaré, yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. El mundo no se ha terminado, Dios está con nosotros. Claro está. Que la creación continúa creyéndole a Dios. Estamos en primavera, los árboles florecen, las hojas salen, luego los frutos, y continuamos hacia adelante. Porque no podemos tirar la toalla ahora más que nunca, tenemos que luchar de nuevo. Te dejo con una cancioncita, un poquito nada más me sé, que dice Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti, porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Y a pesar de todo lo que está pasando, hay que buscar en Dios la fortaleza, sin atemorizarnos. Creyéndole a Dios y su palabra, creyéndole al Creador de los cielos y de la tierra, al Dios de la misericordia y al Dios de compasión. Continuamos hacia adelante, en el nombre de Jesús. Amén. ¡Gracias por ver el video! Que pase una feliz tarde. Te amo.